Dos notas de color para cerrar nuestro programa del día de hoy. Estuvimos con el arquitecto Hugo Cerrudo de Africana Muebles, un emprendedor que diseña y realiza muebles infantiles, souvenirs, regalos empresariales y diseños para todo tipo de exposiciones o eventos. Exclusivamente para este evento, hoy pudimos preparar modelos a escala de diferentes aviones, planeadores, todo para acompañar este gran evento que fue organizado por el club de planeadores de Esperanza. Y el desafío fue poder preparar en tiempo récord modelos que nunca habíamos hecho y involucrarnos en la temática y bueno, pudimos traer una buena cantidad de productos de aviones a escala para ofrecer al público en general. Esto quiere decir que se pueden hacer distintos productos para distintas empresas, para distintos eventos con el diseño que ellos necesiten o deseen. Exactamente, trabajamos generalmente a pedido, las empresas se contactan y nosotros diseñamos el producto que mejor le resulte y le convenga, los personalizamos y así como trabajamos, a pedido, trabajamos por sugerencia y tenemos desarrollos propios también de diseños, como la línea infantil, de mobiliario para desarrollo motriz, toda la línea Montessori. Y bueno, esto que es una particularidad que también tiene que ver con los chicos para jugar en familia, para armar los aviones de escala, pintarlos y después que sea un recuerdo también para que queden en la vitrina de la casa. Distintos apoyavasos veo también y también unos pequeños soportes que pueden ir arriba del escritorio para sostener los celulares. Exacto, son portacelulares personalizados también con el logo de una empresa o con el nombre de la persona que uno quisiera obsequiárselo. También, eso se hace por pedido, están todos hechos en madera, vienen pintados al natural, se pueden hacer en cantidad, para aquellos que quieran a lo mejor para algún evento en particular se pueden hacer precios especiales también. ¿Qué tipo de muebles infantiles realizan ustedes? Muebles infantiles con diseño. Y mobiliario infantil, tenemos bibliotecas, tenemos camiones jugueteros, balancines, rampas ejercitadoras, cubos didácticos, repisas, bibliotecas de diferentes tamaños, ergonómicas, algunas que son un poco más grandes para mayor cantidad de libros, bibliotecas móviles con forma de auto, con forma de flor. Y también tienen ustedes un tipo de muebles que son especiales para el desarrollo muscular de los chicos. Exactamente, tiene que ver con esto que te decía, los balancines permiten que el niño pueda desarrollar el equilibrio en su temprana edad y se pueda animar a trepar, a balancearse, a sostenerse por sí solo. Así que son mobiliarios que le duran en la familia varios años, porque desde pequeño hasta los 6, 7 años los siguen usando. ¿Cómo hacen para contactarse con Africana Muebles? Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Africana Muebles, y si no, a través del WhatsApp al 264-415-3029, nos pueden mandar un WhatsApp y nosotros nos contactamos y les podemos facilitar un catálogo de los productos que tenemos. Como siempre, no tienen ningún inconveniente en entregarla a cualquier lugar de la República Argentina por donde sale este programa de emprendimientos para Canal Rural. Exactamente. Nos hacen pedidos de diferentes ciudades, coordinamos con ellos el envío y pactamos el tiempo de entrega y tratamos siempre de cumplir, que es nuestra primera premisa, la calidad del producto y el tiempo también, que llegue en tiempo y forma. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota de este evento tan importante que se realiza aquí en Esperanza, provincia de Santa Fe? Es una gran oportunidad para que la familia se acerque a estos eventos populares, que se hace con tanto esfuerzo y que también nos puedan dar la oportunidad a quienes estamos desarrollando estos emprendimientos de poder mostrar lo que hacemos. Entonces, muy agradecidos con la organización, pero también con el público que se acerca y valora el trabajo artesanal de la madera.